Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, 1951 del día 25 de enero. Bueno, lo que pasa en Venezuela ya lo sabemos. El día de mañana y pasado, Copa Prof. Seguros, 26 y 27 de enero, en el Estadio Roberto, en el Polideportivo, Roberto Pando, se puede ver por Teis Sport, entrada gratuita a San Lorenzo Volleyball, la Copa Prof. Seguros. Muy bueno, de voleibol femenino, voleibol femenino. Bueno, juegan a las 11 mañana a San Lorenzo River y a las 13 Boca Vélez, y el domingo a las 11, gran final, y después a las 13, el tercer puesto. Muy bien, la gente de Prof. Seguros, los felicito. Como les dije con el tema del Humble en Ferro, Allianz ahí en este caso, ya organizando un torneo, una copa de algo tan competitivo como es el voleibol, mil felicitaciones a la gente de Prof. Seguros, a Charlie Rosales y a todo el equipo. Muy buena noticia en este caso. La segunda noticia, la nueva MAFRE lanzó una nueva web para que los terceros que tuvieron un siniestro con un asegurado de nuestra compañía puedan. Escuchen esto, porque esto está muy bueno. Muy bueno. Esto es, el tercero bien atendido deviene un asegurado. Tramitar online su siniestro, solicitar la inspección técnica del auto, adjuntar, enviar documentación, como pueden ver que lo estoy mostrando, evaluar y aceptar la propuesta ofrecida, y por último cotizar y contratar la póliza para su auto en MAFRE. Después de todo lo que hizo, el tercero satisfecho, ¿qué hace? Se asegura en MAFRE, ¿ok? Disponible en terceros.mafre.com.ar, con acceso del celular o tablet, mil felicitaciones. La verdad que felicitamos a la gente de MAFRE, pensar en el tercero, que es una persona tan importante como el asegurado, porque todo tercero también es un potencial asegurado de otra compañía, ¿ok? En este país donde de 23 millones de vehículos circulando, solo 11 millones tienen seguro, y la superintendencia no dijo nada todavía al respecto. Pero nosotros lo decimos porque es muy importante. La Agencia Nacional de Seguridad Vida, la Dirección Nacional del Registro Popular de Automotor, también es importante que cuanto más seguro, más crecimiento del mercado asegurado. Esto es muy importante. La verdad que felicitamos a los que hicieron esto, porque esto tiene que ver con nuestra página que estamos sacando de asegurados, precisamente por eso estamos haciendo lunes, miércoles y viernes, aunque mañana o pasado puedo hacer algún programa, porque voy a estar en algún lugar empezando a hacer todos esos 700.000 videitos con todas las explicaciones de todo tipo de seguros, y todo el tema técnico y bajado a traducciones prácticas, bajado al barro del asegurado, ¿ok? Bueno, importante algunos temas. Lo de la nota de ámbito financiero, muy bueno, los 84.000 millones de pesos que venden en seguro de retiro, y Avira, que celebró la medida de las deducciones de ganancias, 12.000, y después van en ascenso determinados años, y muy bueno, porque esa es una forma de fomentar el seguro de vida, es muy importante. Por otro lado, ayer en el boletín, un productor asesor de seguros que, ¿cómo se llama?, un nuevo productor asesor de seguros, en este caso, BAF, asesores de seguros, y el día de hoy salió otro productor asesor de seguros que felicitamos, suma sociedad anónima, ¿ok? Muy importante los dos, mil felicitaciones, donde operen, nos pone muy contentos. Después hay una nota muy buena sobre Insurtech, las pólizas se pueden sacar moto, casa, auto y todo lo demás. Y después con Inagro y de Federación Agraria reclaman un seguro multirriesgo para enfrentar el tema de los riesgos que le generan al campo las condiciones climáticas, ¿ok? Está muy bueno eso, y muy bueno que de los dos lados hayan pedido eso. Bueno, lo de Julieta Bot, asiste para seguros tus cosas, eso ya lo habíamos explicado hace mucho, la gente de, ¿cómo se llama?, de Colón es una de las que está con el tema este, ya lo habíamos charlado de otras compañías y nos parece muy bien. Por otro lado, importante, 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 es el tema de, obviamente relacionado con el tema del accidente de Emiliano Sala sobre los riesgos del avión, la licencia, el que piloteaba, por otro lado el seguro de vida, por otro lado el tema de los contratos, cuando hay una transacción de un jugador, pasa en la Argentina también, tiene que haber seguros y reaseguros, sino el jugador no puede moverse, ¿ok? Entonces quiero explicarle esto porque es muy importante, el seguro es importante, acá no lo vemos, pero sin seguro, el jugador no puede salir a la calle y tiene que ir al seguro de vida de colectivo y todo lo demás, y después por otro lado las tramas legales, a ver quién es el responsable y quién va a pagar, porque había por un lado el seguro de vida y por otro lado esos 17 millones de euros, creo que salió, la operación tiene que tener un seguro, porque por cualquier conflicto que pueda tener, alguien se tiene que hacer cargo en reparar a quien pagó por ese importe, ¿ok? Bueno, este seguro está calculado en base al precio de compra del jugador y a su valor de mercado, lo dicen los muchachos de cancha llena, que después les voy a mostrar algún contrato, si puedo para el lunes o martes les hago llegar o les muestro acá, copia de los contratos de seguro y reaseguros de jugadores de algunos clubes de la Argentina, que tengo, pero en realidad el tiempo es muy tirano, lo que sí tengo para mostrarles acá, es algo muy importante, que hicimos una prueba muy buena, sobre el tema de, miren ustedes qué importante que es esto, si lo pueden ver, ¿qué dice ahí? Una póliza de seguro en Agrosalta, el nombre de Nicolás Galarza, consumidor final, y la única forma de cobrar, cuál es efectivo, ¿ok? Miren la póliza, esta es la póliza de Agrosalta, fíjese la web de Agrosalta, en la cual, de la única forma que puede cobrar, en este caso, mírenlo, a ver si usted es productor, como para horrorizarse, es en efectivo, fíjese el nombre que dice ahí, así que no le miento, eso es importante, y por otro lado, otra cosa muy buena, es que, les envío un video del contenedor oficial de Agrosalta, en el cual puede verse claramente, que el único sistema de cobro, es en efectivo, ¿ok? lo pueden ver, ahí está, el único sistema de cobros en efectivo, y por otro lado, lo que plantean, es las oficinas que tienen, y cada 15 días, rinden puntualmente, en Brown 502 Morón, Buenos Aires, en efectivo, y cheque de usa procedencia, las pólizas emitidas por la cooperativa, saben en la super, saben en todos lados exactamente, los productores cobras manual, y en el, como en el video, y rinden manual también, ¿ok? Lo que le acabé de mostrar, no es nada más, ni nada menos, que un video mío, de una póliza mía, que me emitieron, y que dice, ahí está, ¿ve? Efectivo, Nicolás Galarza, con eso le quiere decir, la gravedad de la situación, realmente, no sé qué más hace falta, si no hay nada más grave, que esto, me parece que, alguien tiene que hacer algo, yo no puedo mandar, al organismo de control, pero el organismo de control, tiene que tomar medidas con esto, no puede seguir mirando, para otro lado, yo entiendo, que el G20 es hermoso, la OCDE, pero estamos en Argentina, y estamos con esta situación, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, esta semana es, ya termina, este fin de semana, que viene la feria judicial, y empieza el movimiento, para muchos funcionarios, y para muchas aseguradoras, ¿ok? Por otro lado, estamos esperando, que desinhiban, algunas aseguradoras, que estaban con los compromisos, cumplidos, de rentabilidad, y de presentación, de balances, y por último, decirle que, si Federación Agraria, y con Inagro, están pidiendo, seguro multirriesgo, hay que darle, seguro multirriesgo, o hay un problema, me parece, hay una distorsión, entre lo que las aseguradoras, quieren vender, y lo que las, asociaciones gremiales, quieren pedir, porque es un gran problema, y por otro lado, algo muy importante, que los empresarios, en Santa Fe, quieren que se deje, sin efecto, la caución ambiental, esos son los temas, del día de hoy, lo más importante, que tengo, hoy un día, como hoy, este 25 de enero, se dio el dique, en esta mina, en Brasil, la pregunta es, ¿tenía seguro? en este caso, hay 300 desaparecidos, y así muchas cosas, que tienen que ver, con el control, recuerden, que al tener seguro, se minimizan los riegos, y al tener seguro, digamos, se evitan conflictos judiciales, para funcionarios, para ejecutivos de empresas, muy importante, lo que le acabo de decir, y por otro lado, lo del agro, eso también implicaría, mayor primaje también, pero, y mayores coberturas, de inundación, para el tema, de los particulares, comercios, gente de seguros, para el hogar, y todo lo demás, nada más, por hoy, ya les expliqué todo, lo de la web, de terceros de MAFRE, muy bueno, y el último gancho, te atendimos bien, cobraste, hace el seguro acá, lo del prof seguro, es el torneo muy bueno, lo de deducciones, de impositivas, para vida y retiro, que ya se los expliqué, y muchas cosas más, todo esto, se los voy a explicar, a todos los asegurados, que ya están recibiendo, y ya están mandando consultas, de compañías, ojo con eso, están preguntando, por compañías, y están mandando reclamos, que muchas aseguradoras, no les responden, y nos lo mandan a nosotros, nos estamos viendo, seguramente el lunes, y si se puede dar, el sábado y domingo, muchísimas gracias.